Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no ha llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Yo a veces de torcha, a veces pulgar Y cuando te lo quito, después de los parís Las copas de vino, las libras de Mari Te estás bien suelta, yo de safari Tú me ves el culo, fenomenal O yo devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi camino, lo voy a celebrar Baby, a ti no me opongo, y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a darle lo hondo Si por mí te lo pongo, de septiembre a toto A mí sin cojones, lo que digo en tu amiga Ya yo me enteré, se nota cuando me va Ahí donde no ha llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no, no te vamos a pagar Si tú a mí me enteré, me enteré, me enteré, me enteré Tú me enteré, me enteré, me enteré, me enteré Y a mí sin cojones, lo que digo en tu amiga Ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no ha llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no, no te vamos a pagar Y de nosotros quién va a hablar, si no, no te vamos a pagar Y de nosotros quién va a hablar, si no, no te vamos a pagar